10 minutos bastan para preparar esta pizza de la isla de Cerdeña, rápida, natural y sin necesidad de amasado. Déjate llevar por su sabor inigualable y disfruta de una cena de lo más sabrosa. Hola, mi nombre es Bárbara y estoy segura de que la receta de hoy te encantará. Para comenzar, toma un calabacín o calabacita verde. Simplemente deberás rallarlo hasta obtener 250 gramos de esta verdura. La combinaremos con otros 250 gramos de tomates. Pero ojo, es importante que tras cortarlos, extraigamos la pulpa del interior que contiene las pepitas. A continuación, corta los tomates en dados pequeños e incorpóralos junto al calabacín rallado. Este plato típico de la región agrícola de Ollastra, en el corazón de la isla italiana de Cerdeña, está llena de nutrientes gracias a ingredientes tan naturales como la cebolla. Con una de tamaño mediano y bien picada, tendremos suficiente. A falta de fishidu, un queso fresco de oveja y cabra de la zona, usaremos 100 gramos de queso feta griego rallado. Y aunque es opcional, te propongo aromatizar y condimentar nuestra pizza sarda con unas pocas hojas de menta fresca picada. Su ligero frescor en cada bocado marcará la diferencia. En el mismo bol de los ingredientes, incorporaremos 2 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal y un poco de pimienta molida al gusto. Y ahora, arremángate bien para integrarlos. Para un resultado perfecto, no hay nada mejor que las manos. Posteriormente, agrega 150 gramos de harina de trigo común y remueve una vez más hasta obtener una mezcla homogénea. ¿Lo tienes? Ahora necesitarás un molde redondo. Este es de 32 centímetros de diámetro. Coloca un poco de papel de horno en la base y pincélalo con un chorrito de aceite para evitar que la masa quede adherida. Poco a poco vierte la mezcla en su interior y con la ayuda de una cuchara o espátula, ve extendiéndola por toda la superficie de manera uniforme. Nuestra pizza casera está casi lista, pero como muchas veces la comida también se come por los ojos, te aconsejo añadir unas rodajas de calabacín y tomate para decorar por encima. Si estás disfrutando con este vídeo, indícame aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber hasta dónde llegó mi receta. Por último, añade un chorrito de aceite de oliva por encima. Y ahora sí, lleva nuestra pizza a hornear a 180 grados entre 30 y 35 minutos a altura media. Y después, otros 10 minutos en la parte baja. Ya puedes disfrutar de este tesoro de la gastronomía sarda tan tradicional, fácil, nutritivo y lleno de sabor. Antes de servir, recuerda dejarla unos minutos para que se temple y la masa se compacte. Y no olvides seguir nuestra cuenta de Food & Glory para descubrir cada semana más recetas que saben a gloria.